Bueno, son integrantes de la Lista Amarilla. ¿Cuál es la propuesta principal de la lista? Y la propuesta principal es mejorar la seguridad del barrio, lo que es iluminación, forestación, el tema de limpieza, que son cosas puntuales para los vecinos. Y bueno, seguir trabajando con la gente necesitada del barrio, que son muchas, es un tema muy importante. Y bueno, mejorar el barrio, que es lo que todos queremos. Bien. La plaza me imagino que también debe ser un tema. Sí, sí, con la plaza también. Venimos trabajando ya hace un tiempo, realizando eventos, pintadas. Ahora hicieron con los chicos del jardín un trabajo de restauración, ¿no? Así es. Integramos a los chicos del jardín. La idea es laburar en red con todas las instituciones del barrio. Y bueno, estuvimos haciendo nuestro trabajito, pintando los bancos. También gestionar el tema de la iluminación y todas esas cosas. Bien. Dale. ¿Quién es el candidato a presidente? El candidato a presidente soy yo. Mi nombre es Nelson Álvarez. Invitamos a los vecinos del barrio Otaño a compartir este domingo con nosotros de elecciones. Que nos estén apoyando y bueno, para laburar todos en conjunto por nuestro barrio.